Ancino, bien, vamos para ahí, continuar, que sería como episodio número 24, si no me equivoco, Matini, gracias por los 6 meses, Shoko Kurama, gracias por los 7 meses de rezar, Betón EU, gracias por el primer, y a ver si podemos arrancar, dale, 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 El pibe está muy emocionado que vamos a ir aquí, es un hype, pero Kratos no quiere trabajar más, es como, bueno, ya fue, no, uh, mira esto, no, me la esperaba, eh, gracias niño, gracias, Le sacamos de ahí, es verdad, bien, 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 no es mal que viene para acá, si no, no podía agarrar las runas estas de traducción, así, no hay nada más acá para lutear, le cortamos la cabeza al loco este, que la tenemos ahí colgando, y esto, tranquilo, nene, vas a romper algo, después yo lo quiero pagar, eh, ¿Qué bueno acá que es eso? ¿Sí? Hace 8 meses en esta hermosa comarca. ¡Hapa! ¿Esto es la briga que tú no tienes? Estoy señalando. Esto se ve como esas... ruedas extrañas que hemos visto. Creo que Mamiro nos ayudará a descubrirlo todo. Si podemos volver a la vida. ¡ROMO! Eh, what the fuck? It's happening here. Ah, yo pensé que el loco este me abría la... Me abría de una, pero no. Los huevos. ¡No! No, no me digas que hay un acertijo acá, hay algo que hacer. No No What the fuck Para no hay nada para hacer Me está jodiendo Por acá abajo será No, acá hay un camino Ok, ok Bueno, va para ahí Nos tenemos que ir arriba No podemos hacer nada O sea, le tenemos que revivir ahora ¿Sí? Uh, estamos lejísimos Oh, mirá Me lo pide, oh viejo Ahora me vas a estar quejando De que le rompí la cabeza Dejo pelota, loco Ahora acá cae algo ¿Cuánto apostamos? Bueno, vale Que no apostamos Ahí va, ahí va Tenemos la tenetra Acceso místico Cerca del Uh, ¿dónde mierda es? Acá A la manito Ah, sí Ahí está la tortuga Es ahí El El caminito Ah, o sea El único lugar Me deja ir ¿Qué? Mirá Mira este lugar Esto debe ser un barco de un truco de mundo No, no, no Dejadme en el camino Dejadme en el camino Dejadme en el camino Dejadme en el camino ¡Pelotudo! No puedo creer El menor que tres El Acergo El Balder Y tú la has jugado Y uno Sí Ah, mierda Me dijo que no me caiga el chavo Bah, si yo no me quería morir Que no me tiren Creo que realmente Ellos dejaron Medgar Excepto por el cerco Tal vez el último Dejadme en el camino ¿Estás el último de tu tipo también? ¿Es eso por qué no le gusta hablar ¿Mi tipo? Digo Es decir Tu familia Antes de la madre ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Dónde? 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 ¿Dónde ha dado la vuelta en el círculo? Bueno, parece que sí Pero funcionó ¿Qué haces, pila? Eh, bro ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Dónde está que se está ahí? ¿Dónde está ahí otra vez? ¡Felicidades! Y estoy seguro que lo dejarás ir y roger mi axe Muy bien y muy bien ¿Hm? ¡Vamos a ver los dañados! Un pequeño círculo de la boca Con ningún peso correcto y balance Si estuviera agarrándose de esta chuta ¿Estás comiendo bien? ¿Cómo le importan los hermanos? ¿Se hace el boludo? ¿Marca de los enanos más uno? Eh, loco, la una así nomás. Eh, mirá, la verdad, no saben qué estás vendiendo. Eh, macabro lo que está vendiendo. Claro que no. Bueno, me tengo que ir, son 300 metros de acá. ¿Qué? Vuelve la caverna. ¿Por acá abajo es? Ah, acá hay un poteo, ok. Eh, easy. ¿Qué le pasa a la cabeza? Detrás de la gran estatua de Thor, ¿dónde está? No, 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 escúchame, el cofre. ¿Qué onda? Ahí, al lado de un puerto, pero se va boludeando. Qué cero. Esa es una salida. ¡Guau! ¡Qué dolor de golpe con esta mierda, eh! ¡Gracias, baby! ¿Por qué es que están esos pinches? ¿Qué mierda haces? ¿Otro mapa del tesoro? Pero, pero, ¿qué me estás diciendo? ¡Ah! Acá hay un mecanismo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Uh! Esto va a ser un dolor de pelotas. Bueno, te explico el dolor de pelotas que va a ser esto, ¿eh? Barco abandonado, 6 de 9. ¿No podrá volver a pegar? ¿Me está girando? No, 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 no. No dice medio del orto, ¿eh? ¡A ver, la manzanita! ¡Uh, la manzanita 3 de 3! ¡Oh, oh! ¡Gimme a G! ¡Gimme da Gushi! ¡Ahí está, ahí está, ahí está. Nice. Nada más por acá. Ahí está la subita esa, macabra. Arriba, no sé si hay algo. Ahí me debería dejar subir, pero... ¿No? ¿No? A veces que no, a ver ahí. Vamos a ver esto. ¡Ah! No, no funciona. Muy bien, continuemos nuestro viaje. Ah, por ahí puedo subir. Está la cadena tirada. Y por ahí puedo subir. Pero no es necesario por ahora. La verga esa, ¿o qué era? Por acá era. Sí señor, cueva de la grucha. La verga esa. ¿Qué pasa? Las historias mas cortas de la historia No creo que tenga idea de ningún lado Ay, mirá si activaba esto antes Ok, pero ya podemos ir a la montaña desde acá Me imagino Si, si esto no es. No sé si esto es así y ahora la puerta se va el cuchillo de ternal debe estar lejos ¿cómo no se lo es? ¡Sospejate tú, chico! ¡Es una rabatía! ¡Ajá! ¡Huah! 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 ¡Hm! ¡Oh, jajaja! ¡Me corrigean la cae! ¡Oh! Uff ¡Bum! ¡oye! ¡Mátala! dale estáête ¡Oh joder, venga dale! Chuuuu, chuuuu Esa mierda? No sé lo que es la mierda de esa en la puerta Esa mierda? Esa mierda? Esa es la rueda de viaje ¿Deberíamos ir a visitar la rueda de fuego? No, estamos bien así No sé por qué quieres romper las pelotas ya pendejo Hay uno abajo ¿Qué hacemos por acá? No entiendo que estoy haciendo, me estoy desviando Ok, ahí no hay nada Vamos a ver Opa ¿Y esto? Opa Otra lectura para el niño Va para ahí Venga querido, venga a leer, haga lo suyo No, pará, ¿cómo activo la flecha? Tiene que haber una forma, no? De que el niño tenga la flecha No me activa la flecha Hay una forma Si hay una forma Si hay una forma la voy a buscar Pero Algunos dicen que si, otros dicen que no Opa, opa Bueno, el pendejo vení, ya fue Es un tonto librito, da igual ¿Aquí está el tortuguito? ¿Qué es ese nombre? Eso es lo que me dijo que era O que lo suena en mi cabeza, en cualquier lugar ¡Charlie! Ah, aquí está el tortuguito ¿Qué anda? ¿Está bien? Uh, qué pasa ¿Qué piensas? ¡Qué titán! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Barré! ¡Rá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá ¡Vamos! 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 ¡¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! ¡What an animalata! ¿Qué está pasando? Estamos en la fiesta ¿Qué está pasando acá? Opa, bien, bien, bien Ay la puta, pensé que no iban a parar más ¿Por acá habrá algo? ¿Por acá? ¿Qué mierda serán esos? ¿Qué mierda serán esos? ¿Estás listo? Vamos a pelear, ¿no querés pelear? Peleamos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es, dos, tres ¡Oh! ¡Oh! Ah, ¿se puede fapear? No Es otro cofre runico Ve a un cuervo ¡Meteate! No sé si esa mierda verde es una nueva... ¿Qué fue ese ruido? ¡Ajá! 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 ¡Ahí hay ruas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Wow! 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 No tiene lo que es esto O sea, claramente es acá el juego este pero ninguna vez activó la runa lo cual me llama bastante la atención ni una sola vez la runita Tampoco 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 se va la mierda el cofre este vamos a hablar con la mujer la pelota lectura niño no lo deja leer para no ser un pelotudo tenes que meterle las flechazos la muerte a la ravengull lord de la hen alguien le gusta a Odin vamos con la señora vamos con la señora podemos coger en algún momento de la historia ayo ayo ella está aquí señora es muy bueno vernos de nuevo le golpea a mí ya está arrancando la pau hello oh can you bring a head back to life I'm not sure I understand what wait where did you get those the arrows give them to me now they were a gift do as she says boy these arrows are dangerous they're wicked you find any more you destroy them understand do you understand do you understand do you understand say it I understand if I see them I'll destroy them it's all I ask forgive me please take my arrows in their place I have no need for them anymore now what's this about a head what's this about a head not a head not a head do you have any idea who this is did you kill him at his request he claimed you could revive him me are you sure you heard him right please it could get take him to the table die it's been a long time since I've practiced the old magic hold him there let's have a look well thankfully his head hasn't decayed much and his brain is still intact nice clean cut cutting off his head of all people I sure hope you know what you're doing now hold his head under the water and don't let go I mean it that's enough that's enough it works let me see him let me see him Mimir? you there? yes good oh hello Freya been a long time you look well what I did I did for them as far as I'm concerned death suits you better I'd bow if I could your majesty forgive me had I known the witch in the woods was Freya herself I never would have suggested this Freya? the goddess Freya? you didn't know either? sorry when word gets out the Mimir is free the wrath of Odin won't be far behind you are god leader of the Vanir once yes but no longer you did not think it's important to tell me are you really going to lecture me about that? OPA so excited eh but now no lo quieren espoyar al pibe no se porque can you're welcome what did you do that? we cannot trust her because she's a god? everybody taught you nothing boy but she's helped us a lot she lied some people value the privacy best not to judge brother when I require your counsel Ivan I will ask fair enough get me to Kir's temple in the Lake of the Nine and I'll get you to Jotunheim as promised who knows him? what's there? only the last living giant in Midgard who better to tell us the way the world serpent? wait do you know how to talk to him? indeed he speaks an obscure tongue more ancient even than these mountains none are left in Midgard who speak it except of course for me for me for me it's true you wouldn't know it to look at him but Jormungandr is a sparkling conversationalist well no quiere venir para acá o que? has come two ¡Suscríbete! Vea el cuerno de la serpiente ¿A dónde? ¿El taller? ¡Ah! Easy travel, papá ¿Qué es esto? Ah, es el símbolo mío Bueno, un pelotudo bárbaro